El occidente es el color negro, porque representa la noche, representa los sueños, las esperanzas. Pero también es para recordar que todos los seres humanos estuvimos en el vientre de nuestras madres. Allí aprendimos, allí donde pudimos internarnos de lo que somos nosotros. Y que la madre tierra estuvo pendiente de nosotros cuando estuvimos en el vientre de la madre. No solamente la madre tierra, sino también el cosmos. Entonces, la enseñanza es cómo seguir aprendiendo de los abuelos, de las abuelas. Cómo involucrar a los sabios y a las sabias de nuestras comunidades en ese sistema educativo que ha sido ignorado toda la vida. Es el tiempo entonces de escuchar la oscuridad, porque la oscuridad no es malo, que nos han enseñado que el negro es malo. Aquí el negro es esperanza, son sueños. Y es como escuchar a la madre, a la tierra, que nos invita todo el tiempo a sembrar. O sea, es la siembra, es las cosechas, es la alimentación. Cuando la tierra es más negra, es más fértil. Es lo que nos han enseñado, que nos han enseñado la vida. Entonces, la tierra, la oscuridad, es cuando mayor conocimiento tuve en el vientre de mi madre. O sea, lo que el color negro, el occidente, lo que nos va a enseñar, que nos está enseñando es, es volver al origen. Hoy no estamos volviendo al origen. ¿Cómo volver al origen? Hay dos facetas, dos caminos. Uno es volver al origen de mi madre. Saber de donde yo vengo. Saber que también mi madre estuvo en el vientre de su madre, que es mi abuela. Y mi abuela estuvo en el vientre de su madre, que es mi bisabuela. Y la bisabuela estuvo en el vientre de su madre, que es mi tatarabuela. Y así podíamos continuar hasta llegar al vientre de la madre tierra. Y cuando llegamos al vientre de la madre tierra, nos encontramos todos los seres humanos. Entonces, la educación es el amor otra vez. No es racista. Es tener en cuenta que somos la misma humanidad. Y si la educación desde ese lugar del occidente enseñáramos, desde la oscuridad, no habría conflictos en el planeta tierra. Todos nos amaríamos, porque todos somos parientes. Todos somos hermanos y hermanos de la misma madre, que es la tierra. Es la gran enseñanza que nos da esta parte de la oscuridad, porque todos los seres humanos volveríamos a entender que venimos ligados con el cordón umbilical, que un día estuvimos en nuestra placenta. Y todos nosotros tenemos un ombligo. Y eso es lo que nos hace que seamos hermanos y hermanas. Ahora, esto es la educación para la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!